Corporación Resistencias Láser Somos una empresa con más de 17 años de experiencia en la fabricación de resistencias industriales y sensores de temperatura, ideales para el sector pesquero, minero, alimenticio, hidrocarburos, laboratorios y tratamientos térmicos. Nuestros productos están elaborados con materiales de alta calidad, para un alto rendimiento y durabilidad en sus procesos, logrando la satisfacción de nuestros clientes. Contamos con personal capacitado en maquinaria, adecuada para nuestro proceso de fabricación, otorgando carta de garantía en cada uno de nuestros productos. Visite nuestras instalaciones y compruébelo. Corporación Resistencias Láser